Ay, con cuantos ojos me voy, con el canto me despido Con el canto me despido y tu sonrisa de azúcar Aseñando el camino mientras me sigo a eso Que sabe la pan de trigo Aquellos que siguieron con el horizonte perdido Donde compensa la garza Con el baile entre los niños Y hoy se acercan a tu boca para convencer contigo Para contemplarte cerca Con el canto me despido y decirte que te quieres por tu amor Aseñando el camino mientras me despido y tu sonrisa de azúcar Ese es un motivo extravieso Por la cara muy grande y por la cara muy grande Aseñando el camino mientras me despido y tu sonrisa de azúcar